Vemos aquí para hacer prom Aquí está la parte de Las varas, las cosas, no hay alguien entrenando Aquí vemos el espejo para poder mirarte Cuando empiezas el ejercicio puedan ver el cambio Vemos aquí por ejemplo las mancuernas Creo que tiene todo tipo de variedades aquí, de pesos Hola, hola a quien te bendiga Bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube El Rincón de Alberto de Gana Hoy estamos en un gimnasio, como se dice aquí en Brasil Una academia Entonces vamos a ver que este tipo de aparatos quiere Para poder hacer un ejercicio Y vamos a hablar un poco con el dueño de la roya de aquí Para contarles como es aquí, como que funciona Como es un ejercicio, cuanto tipo de experiencia Entonces vamos a contar Entonces aquí estoy con el dueño de aquí del gimnasio Yo voy a hacer unas preguntas acerca de como es Tenir un gimnasio aquí en Brasil y como funciona Hoy buen día, ¿tú te ven? ¿Buenos días? La verdad yo tengo que hablar porque no es en portugués, ¿no? Porque acredito que no entiendan a nadie, ¿no? No es español, ¿no? Bueno, yo estoy hablando para nosotros en nuestro país Como que hay una academia aquí en Brasil, ¿no? ¿Cuáles son los precios de ella? ¿Tú, tú, tú como dono de él, ¿no? ¿Cuál es lo que necesitas para nosotros? ¿Pero ver un poco para nosotros y como funciona? ¿Tú? Aquí en Brasil, las academias funcionan con la comercialidad, la comercial y la anual. Entendido. Aquí en la sala federal, trabajan solo con la comercial. Ok, bueno. ¿Y hace cuánto tiempo hay una academia aquí para nosotros? Aquí, preguntar. Esta academia aquí tiene más de 15 años. ¡Nosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a mostrar para nosotros las notificaciones, ¿ok? Aquí en Buenos Aires. En un país, ¿cuál es el nombre de Brasil? ¡Auteris! 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 Vamos a entrar en Brasil si se puede levantar una. ¡Aquí está fuerte! ¡Auteris! ¡Auteris! O sea, aquí es para hacer objetos como huevas o como tipo, tipo de empresas. Voy a meter para atrás. Para hacer. Así es. Entonces, pueden ver que estábamos todos dentro de la casa de la casa y el último mejor corazón de la casa 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 de la casa. Aquí tenemos más personas haciendo ejercicio para allá y aquí estamos en otro gimnasio, este es un poco más caro, vemos aquí tiene como para subir escaleras, tiene aquí caminadoras, vemos aquí todo el negocio que tiene, tiene hasta unas pantallas allá para poder ver, mira aquí tiene para poder hacer ejercicio de piernas, está todo desglosado con las partes que se hacen. Wildlife se llama, este es el gimnasio. Vemos aquí lo que llamamos ejercicio para hacer y en realidad está bastante bonito. Para arriba son las salas donde tú puedes ir, pero podemos ver toda la cantidad de ejercicio que tiene, aquí tú puedes coger y sentarte y empezar a hacer ejercicio. Vemos que está bastante interesante la verdad, aquí vemos el espejo para poder mirarte, cuando empiezas ejercicio puedan ver el cambio. Vemos aquí por ejemplo las mancuernas, creo que tiene todo tipo de variedades aquí, de pesos.